Y a mí también me preocupa tremendamente que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de forma apresurada, no manden al archivo muchas investigaciones que se tienen que hacer o denunciar. Por eso le damos la bienvenida al congresista Jaime Quito. Congresista, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿para saber su opinión sobre esa decisión que tomó el Poder Judicial de declarar nudo el procedimiento de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, era obvio y evidente todo ese tema debido a que, bueno, primero la decisión del Poder Judicial es una decisión en la cual declara fundada en parte esta situación. Y dando pues ciertamente al no existir un procedimiento de cómo realizarse todo esto, se va a retrotraer todo el tema que ha sido planteado por parte de la Comisión de Justicia dentro del Congreso. Entonces, hasta lo que significó la imputación de cargos, porque no se precisa o falta una precisión en las imputaciones que afecta la debida investigación. Y además creo que este tema judicial legal que se dio y que lo denunciamos en su momento, tiene un asidero político fundamental, que como sabemos la Junta Nacional de Justicia es quien elige la OMP y ya estamos hablando de próximas elecciones y necesitan tener el control sí o sí de la OMP porque es la entidad que va a ver el tema de los votos y va a ver los software que controlan todo eso. Y eso es lo fundamental, es la esencia de todo, de lo que se está viendo, ¿no? Porque sabemos todos que ya la Junta Nacional se enece en noviembre de este año sí o sí. Sin embargo, nos decía el abogado que todavía hay una última instancia que es la máxima en el Tribunal Constitucional y existe ahí un antecedente donde el TC le da la razón al Congreso y es el caso de la elección del defensor del pueblo. ¿Qué podría pasar con la Junta Nacional de Justicia? Mire, lo que el Poder Judicial aquí está diciendo, el Congreso tiene toda la facultad de hacer las investigaciones, lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Lo que está señalando es que se retraiga todo el proceso a la etapa que significa la imputación de cargos en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Eso significa que el que ha hecho la denuncia tiene que precisar cuáles son los cargos por el cual se está denunciando a cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que tiene que darse todo un proceso, un procedimiento y eso se llama el debido proceso, que vayan a defenderse, pongan sus abogados, todo un conjunto de hechos que tienen que realizarse, que eso es lo que está planteando el Poder Judicial. Yo no veo que aquí haya una contradicción que pueda plantearse respecto a la competencia que pueda tener en este caso el Poder Legislativo. Y conocida esa decisión del Poder Judicial, congresista Quito, ¿sabe usted si hay disposición de las otras bancadas para acatar este fallo judicial? Mire, yo lo que veo que al Congreso siempre que quiere decirse que es el primer poder del Estado que yo no lo veo por ningún lado, sino que aquí eso simplemente bajo una intención meramente de intereses, van a seguir porque tienen, lo vuelvo a decir y repetir, o sea, aquí hay, porque lo que yo veo es que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que están todavía hasta noviembre no se prestarían al juego de digitalizar quién pone la derecha como miembro o como representante de la ONG. Ese es el problema y por eso es que van a hacer todo lo que puedan, ¿no? Van a mover junto a la Comisión de Justicia o en este caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Pleno nuevamente, yo creo que a partir de marzo nuevamente volvemos a esa reyerta, no como es para chines dentro del Congreso sobre este tema. Y no lo pueden negar porque en diciembre, recuerdo que la bancada de Renovación Popular quería hacer el llamado a un Pleno Extraordinario justamente para decidir sobre la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, no lo han logrado. No lo lograron. Ya el mes pasado, cuando estuvimos entrando a Semana de Representación, dijeron que ya tenían los 60 o 70 votos, o claro, 60 votos, que les faltaba solamente 18 y que ya pasó un mes y no han llegado nada y no tienen los votos o simplemente algunos se están cuidando y cuando vuelva el primero de marzo que retornamos nuevamente al Pleno o se reabre la legislatura, van a volver nuevamente estos temas. Pero yo no creo que lleguen a los 87 votos, al menos que esté equivocado, o ya la situación en el Congreso esté totalmente perdida. Congresista, cambio de tema, ¿qué mensaje le está dando el Parlamento desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al país que hemos recibido la información del blindaje a la congresista Magali Ruiz? Blindaje, que es la interpretación que damos a este salvataje que le dieron al declarar nulo, archivar la denuncia constitucional contra la parlamentaria por quedarse con parte del sueldo de trabajadores de su despacho, por mucha sueldo. Yo señalaría que ahí se tiene que hacer una mayor investigación. Yo no estoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y tampoco estoy en el Pleno, digo, en la Comisión Permanente, pero bueno, en todo caso aquí lo que tiene que hacerse es una mejor investigación del caso, de que ha estado señalando la persona que denunció que no se le ha citado adecuadamente, que no se le ha dejado participar. Bueno, en todo caso eso, a mí me parece que ahí falta una mayor investigación para que se saque una conclusión adecuada de lo que realmente pasó y en este caso ya se ha ido con el voto en la Subcomisión, o sea, mandando al archivo este tema. Y a mí también me preocupa tremendamente que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de forma apresurada no mandan al archivo muchas investigaciones que se tienen que hacer o denuncias como la que yo presenté, por ejemplo, en contra del Tribunal Constitucional por este fallo que dieron a favor de Fujimori o del indulto maldado por parte de Kuczynski. Estamos viendo muchas cosas, lamentablemente, que no se acercan pues a una objetividad de parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bien, gracias al congresista de la República, Jaime Quitos.